Acabamos de hacer la entrega de los diseños de detalle del Parque 360 Langostura. Básicamente hubo varios asuntos importantes e interesantes que tomamos como premisas de diseño. Obviamente es un sitio bastante privilegiado por el tema de las visuales, el paisaje y hay todo un tema asociado al tema del agro y la productividad respecto a la posibilidad de hacer un parque que además de ser contemplativo pueda ser recreativo y también cultural, ambiental y productivo. Entonces el parque pues básicamente consta de una gran plazoleta de eventos aprovechando pues toda la zona superior del terreno donde lo vamos a ubicar. Tiene unas zonas de apoyo alrededor que lo que hacen es apalancar esa plaza de eventos y se apoyan a través de más zonas de servicios, baños de servicios, temas de cocinetas, zonas de administración. Tiene también un auditorio, posee también un café, unos pequeños locales comerciales, una aula ambiental que recorre pues un tema como de capacitación para todo el tema de productividad y campo y tiene también un auditorio que de otra manera se genera como una parte de un mirador y una parte pues de capacitación internamente. El parque también tiene una disposición que habilita incluso temas recreativos hasta tal punto que puede tener la posibilidad de generar un tema recreativo con parapentismo y con temas de observación a aves y o temas de miradores. Entonces en el centro del proyecto se ubica toda esta plaza con la zona de servicios y alrededor ya se ubica pues toda la zona de senderismo, recreativa, con tema del cultivo perdón y de todo el tema agropecuario que apalanca y apoya toda la zona construida. Básicamente esto es todo el parque complementado obviamente con un trapiche, con una zona que apoya todo el tema técnico para también aprovechar de manera turística toda esa costumbre panelera que tiene el municipio y todo el tema pues de productividad en ese sentido. Básicamente yo creo que ese es el proyecto, quedamos muy contentos con la palacar y apoyar del ámbito territorial del municipio de Angostura en este proyecto y esperamos pues que logre su feliz término en la ejecución. Con este importante avance Empresas Públicas de Medellín coloca la primera piedra en el desarrollo del proyecto que son los diseños a nivel de detalle. Ahora nuestro alcalde Gregorio de Jesús Gutiérrez González se propone buscar los recursos necesarios a nivel departamental y nacional para hacer realidad el parque agroturístico 360 grados.